Hoy vas a aprender cómo pasar de una simple pantalla rota a pasar a una pantalla principal y puedes entrar a la BIOS, a todo lo que quieras hacer. Lo primero que vemos es que para poder acceder, por ejemplo, a la pantalla bloqueada, debemos desbloquear la laptop y a veces no es posible y por eso no se conecta. Vemos aquí que luego de que desbloquee, cuando uso otra computadora desbloqueada, puedo ver, lo que tenemos que hacer es ver los tornillos y desutilizarlos. El punto de hecho es que cuando la computadora no está bloqueada, la computadora no presenta nada, lo que vamos a hacer es conectar la pantalla de manera física para que la computadora detecte los puertos y la toma de la parte principal. Lo que vemos es cuál es el conector de la pantalla. Vemos que por lo general salen de las traspisagras. Vemos que sale de ese lado. El punto de hecho es quitar la pantalla principal para que la computadora tome de pantalla principal los puertos y ahí reconozca la BIOS y todos los componentes que vaya a la pantalla, desconectarlo porque no la vamos a usar. El punto de hecho es que usemos la pantalla los puertos de pantalla principal y si podemos acceder, es que le damos, es que le damos a encendiar a la persona. El segundo de eso es hacer eso. Vemos que es ese de la pantalla, es el puerto más grande y por lo general es un alambre un poco grueso a comparación a los demás y es más largo. Luego cuando la desconectamos, tenemos que probar. Le pongo un poco de tape o aislante para que al cerrar la tapa no pueda hacer ningún corto o circuito con nada. El tape que le puse aquí, luego de sonillar tenemos que ponerle un poco de tape a los tornillos antes de sacarlo para no perder el orden de estos. Vemos que te lo enseñan ahí y vemos que cargó lo cual está en nuestras manos porque al principio desconectamos en la computadora, tiene la pantalla principal conectada a la pantalla original, no aparece esto. Y antes de arrancar, antes de desbloquear podemos usar, lo que quiere decir que está bien y mira como funciona el mouse. Lo que vamos a hacer ahora es desconectar todos los puertos o las cosas que están en la pantalla como el, la webcam, pero antes debemos desconectar o sacar los alambres de la tarjeta de wifi, bluetooth y todas las redes inalámbricas que están por ahí. Vamos a quitar los tornillos que tenemos unos tornillos tapados como embellecedores. Ahí lo vemos. Luego de ver, quitarlas. Podemos quitarlas y comenzamos a quitarlos alambre de la tarjeta de wifi para poder seguir usando las antenas y que todo funcionen iguales. Tenemos que darnos cuenta también, donde están conectadas las bisagras, están conectadas a ambos esquinas. Como por ejemplo eso que está ahí abajo, que ya quiten los alambres, esa parte que se va a ir, que es tan de la esquina y esta de ahí también. Esas son las bisagras. Yo quité los tornillos para cortar el video. Y ya vemos que ya no se está funcionando. Pero también debemos sacar los alambres de las antenas de la pantalla, que por lo general van ahí para mejor frecuencia, para que tomen a lo mejor la frecuencia de esto. Y ya tenemos que como que traemos una pequeña pega. Algo que debemos saber es que debemos tomar una foto a los alambres, como están conectados. Yo los conecté ahí y estoy funcionando normalmente. Todo eso pongo la tarjeta, porque ya sabes que todo funciona. Yo solo pongo los tornillos para probar la tarjeta de red, la señal, y vemos que funciona desde que le damos a encender a la pantalla. Antes no aparecía así. Dene like al video y mirar así fue que quedó. Gracias por el video.